¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Conocerles los Chibetes! Ya, ¿por qué? ¿Por qué hay que arrancar, hijo? ¿Qué es lo que te...? ¿Por qué? ¡Que eras ya mis llegados! A ver, ¿qué será el llegado de Josefa? ¿Qué le pediste? Le pedí muchos dulces. ¿Y tú, Gael, qué le pediste a Santa Claus? Le pedí unas tables. ¡Órale! Bueno, pues a ver qué, ¿no? ¿Y tú, Chibete? ¡Una table! Yo le pedí salud y paz para el mundo. ¿Qué? Muy bien. Bueno, pues ya vámonos, ¿verdad? Ya. ¡Utilis! Luego nos vemos. ¡Adiós!